Me dijeron que te escucharon decir Que ya no me extrañas, ni piensas en mí No voy a seguir tu juego, habla lo que quiere en mí Pero entonces no estés llamándome aquí Porque eso quema Y contigo ya no quiero más problemas Te lo hiciste, va bien, te he hecho la buena De mi parte siempre quería cambiar el tema Pero hasta tú hiciste, si tú quieres saber Si algún día yo te mentí Pues si tú fue fin fiel, es la verdad Sé qué decir Pero como tú no me extrañas Entonces esto no te afecta a ti Espero que pueda chingar Sin que me imagines a mí No sé por qué seguía si tú eras un atraso Y todas me decían que no ibas ni al caso Pero yo quería siempre a contrapaso Era un masoquista, nunca hice caso Y quizás lo hice mami por condescendencia Pero lo de nosotros llevan de cadencia No tenía que seguir con tu exigencia Y yo encontré a una que me da licencia Que es lo que pues mami Ya te he visto como en uno, dos, tres parties La banda no te tiran ni tiras pa' mí Ya noté que mucho te has olvidado de mí No te digo nada, tranqui Tú dije amiga, me llamo en la Maruá Que si puedo ir a una fiesta donde ella estaba Que no te ibas a enterar Yeah, yeah Pero nunca hice nada Si tú quieres saber si algún día no te mentí Pues si estoy fuerte y fiel es la verdad Sé qué decir Escuché comentarios malas cosas sobre mí Pero como no me extrañas La llamada se cubrirá a terminar La llamada se cubrirá a terminar C'est, 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 c'est. El partido la he instalado Jotolito que pude que pierde tu vida Dime cómo el mar El mar Aparece a tu empí Desde ayer Si tomo en mi brazo Me miras de frente Y con tus ojos Yo me distraigo No me insuerte nunca Yo sin ti me caigo Yo sin ti caigo No salimos, no salimos Cierra algo Esto Algo pasó, algo cambió Porque se puso azul Esto va chulo Música 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 Música